Yo que en verdad creí que me querías Que por siempre la vida serías mía Con el tiempo comprobé que era mentira Solo jugabas, te reías de mi vida Está bien, jugaste con mi honor Pero sin ti seguro estaré mejor Está bien, te burlaste de mi amor Pero sin ti seguro estaré mejor Por mucho tiempo estaré en las cantinas Pediendo para olvidarte, corazón Por mucho tiempo estaré en las cantinas Para borrar las penas y tu amor Traicionera Mala mujer Ilusionado, hice hasta lo imposible Por retenerte y conquistar tu corazón Pero a ti nada te complace Y te aprovechas cuando tienes la ocasión Está bien, jugaste con mi amor Pero sin ti seguro estaré mejor Está bien, te burlaste de mi amor Pero sin ti seguro estaré mejor Por mucho tiempo estaré mejor Por mucho tiempo estaré en las cantinas Para borrar las penas y tu amor Por mucho tiempo estaré mejor Por mucho tiempo estaré mejor Por mucho tiempo estaré mejor Y tú barro Pienso